¿Qué más gente? Estamos aquí con Mateo, mi cuñado y aparte un experto en motos y pues, ¿estamos por acá en dónde? Estamos en el Mall de Florida, Centro Comercial Florida de la Ciudad de Medellín vamos a ver de pronto qué motos exóticas nos encontramos aquí en este mall así que acompáñenos Ya llegamos al sector de donde están las mejores motos entonces vamos a empezar por cuál? Vamos caminando a ver qué nos encontramos a ver si la conocemos al principio o no sé, ahí vamos a adenar por ejemplo ahí está saliendo una Royal, fíjela esa es una Himalaya esa es una 410 una moto más enfocada al torque, bonita pero no como que uff no nos mueve todavía el sentimiento por ejemplo veas aquí está allá esa sí está buena es una Africa Twin, 1100 es una motocicleta, si no estoy mal está como el promedio de los 100 millones de pesos por ahí les dejo el precio en pantalla no sé si no lo tengo pues como claro entonces usted qué opina de la moto pues no sé, mi opinión al respecto es que es brutal o sea, me quedo sin palabras más bien calladito mire, ahí va de las farol, el tema de sus exploradoras las defensas así en, como en aluminio está buena la doble mordaza negro exotiqueo de moto exotiqueo, exotiqueo entonces, ¿dónde seguimos? qué otro bombón vemos por ahí Hunter 350 es una moto de rollo el diseño es como que muy chimbita, diría yo clásico así como por decirlo es muy heavy un placer el poder que tiene el baúl ahí atrás para guardar sus cosas está muy linda el color combina ese rojo con negro está linda, es un clásico muy bacano hey, Mateo, ¿qué opinas de la Motico? ¿qué tal le parece el diseño? pues usted qué desea está muy bacana de hecho ya la conozco es una moto muy buena para el tema de la ciudad muy cómoda de hecho mire, la siento como es de ancho bastante cómodo es una moto que vale, vale la pena no es una moto alto cilindraje pero es una moto que llama la atención porque es clásica pero con la tecnología que tenemos actualmente y también es un poco exótica porque eso es lo que estamos mirando lo más exótico lo más agogo que puede llegar a este parqueadero vamos a continuar vamos a continuar a ver que más encontramos aquí para los que tienen otra miradita algo excelente bueno pero aquí tenemos otro bombón XAEB 750 yo creo que esta es la mamá de las digamos como las scooters aunque esta moto no está tanto enfocada como en scooter pero es una moto que suena riquísimo usted aquí le coloca una crapó y eso mejor dicho y que cilindraje tiene supremamente brutal eso es 750 díganme ustedes montan una motocicleta de estas hombre o mujer uff el precio quedaría ahí abajo si ahí le dejamos el precio tenemos en la cabeza la Africa Twin esta sería como la que le sigue ahí les dejamos pues como el tema de sus de sus precios y esta es una que? esto si no estoy mal es como una ninja 400 o 300 no recuerdo bien es que no tiene las calcas pero también es muy bacana la tienen con slip-on slip-on a carapoy está bastante bacana está heavy, bonita pero hay algo sobre estas motos que a mí no me gusta que? que uno queda como jorobado ah ese es el tema de no hay nada mejor como uno uno queda recto, derecho y de una forma pero la cohesión con estas motos es que brindan pues la velocidad que se puede alcanzar en esas motos por la aerodinámica que tienen es bastante brutal pero pues para que es un clásico muy bacana es una moto que ya está descontinuada pero bacana por ahí les dejamos el precio si no recuerdo si es ninja 400 o 300 ahí hay una KTM acaban de llegar en KTM KTM pero esa es la gran madre ahí está más hay que ir buscando R650 una de yes ahí en el color no sé yo ustedes la conocen la dragona la de los piques mejor dicho con la que usted saca a su pareja uy pay oiga pero esto está muy chévere es una moto que ya está descontinuada o sea es muy sobrevalorada se la encuentra a más de 40 millones de pesos y es una moto que es carburada entonces no sé es un clásico muy bacano motor muy confiable recordemos que estos motores lo usan en la policía estos motocicletos también lo usan en la policía entonces bastante interesante sé que qué pena al respecto sobre la policía tendría muchas cosas que decir pero sobre esta moto sin palabras la verdad bacana y eso es que aquí tenemos una Sontes wow esta es una moto que se vende en Auteco la verdad no es muy comercial porque Sontes entró con muchos te metas a Colombia pero pues tiene su público esta es una T350 esta moto lo interesante es que no tiene donde colocarle la llave o sea no ves donde colocarle la llave y es porque ya viene con un control remoto de hecho también la tapa del combustible vea se sale con un botoncito que tecnología parcial oye mira ve no tiene ni llave ni tampoco para encenderse ajá lo que es la cúpula es electrónica entonces es una moto que apenas se está pues como incursionando en el mercado colombiano y brinda muy buena tecnología solo que está la duda pues del servicio post venta y cositas así por lo demás pero es interesante no se ve en todas partes o se que dicen la verdad es primera vez que yo la veo nada vea acá tenemos otro exótico XTZ 150 ah ahí la vemos en todos lados venga vamos a ver venga vamos por aquella hey y esa cual esa verdecita de allá eso es Versys 300 vamos a ver esa es que como se llama Versys 300 es una moto que está más bien como enfocada en tema de turismo es una moto touring pero que también te brinda pues como ese tema de aventura es muy bacana si ustedes pueden ver por ejemplo esta viene con esas llantas labradas más que todo como para el asfalto pero la puedes meter en terreno off entonces se podría decir que es algo doble propósito o no es más bien como enfocada en viaje porque si usted las motos doble propósito se caracterizan mucho por ser livianos esa moto es más bien pesada y es muy siléntrica esto anda supremamente sabroso por ejemplo uno de los creadores de contenido que es William Moncada él tuvo una y él le logró sacar aproximadamente 190 kilómetros por hora modificada entonces ahí se hacen la idea si es muy heavy muy bonita muy hermosa y para los viajes a ver vamos a seguir cazando no esta es otra por aquí hay otra no se ve mucho pero está cogiendo mucho auge aquí en Colombia es la de ese esta es la de ese eso es 300 por poquito y me atropella una moto bonita por poquito y nos va un influencer jajaja esta es la de ese 300 esta es la bouch o la bogue esta la venden en AKT osea AKT la distribuye se ensambla aquí en Colombia pero anda muy bueno ya la he probado no se ve en todas partes por lo menos se ve ni menos que nunca la había visto y nada la verdad no para serte sincero no esto es lo bueno paso por acá es que por ejemplo esta si ustedes pueden ver tiene una silla muy alta pero ya no hay una silla de fábrica esto lo lo hizo pues obviamente el dueño o dueña para brindar un poco más pues como el tema de la comodidad tema de comodidad es una moto muy cómoda bueno ya nos va la Aragona ya nos va la Aragona muchachos la Aragona por allá hay un DT y por acá había una KTM muy bacana una Duke no es la Duke la gran cosa ya pero al principio al principio fue algo muy a gogo si que es lo que osea esa moto todavía se sigue usando de pronto porque la claro quien la va a votar después de haber pagado millones por ella osea tiene muy buena acogida de hecho en un mercado que son los fleteros porque es una moto muy cortica y es una moto que tiene muy buen torque pese a ser 200 entonces es una moto que donde rojan usted literalmente va a ver que tienen una motocicleta de esas así que nada vamos a seguir cazando moticos es un DT yo la verdad de los tiempos no es que conozcan mucho pero que tal su diseño como la ves está muy brutal no se si de fábrica venga con esto de diseño como tipo llama no creo o de pronto se lo hizo el dueño pero osea yo creo que tiene muy buen estilo del dueño si yo diría que la pipeta es de esas que se le coloca custom que le brinda pues como más más poder FMF no reconozco muy bien la marca pero si el dueño se ve que tiene buen gusto muy buen gusto y un estilo único porque esos dos colores le combinan perfecto si aparte sus cascos son algo también muy vemos rines en aluminio lo que le va a liberar peso y como es una moto que sale muy duro sirve muy bien pues se desempeña muy bien así líneas blindadas entonces es que esta no podía faltar y por cierto tampoco podía faltar el parque safari para que vengan al parque safari jajajaja jajajaja jajajajajaja a ver ey el dueño ese es el dueño de esa moto si tiene cara la moto solamente la visto pocas veces a la USPAR pero explicas algo de esa moto es que la verdad la USPARNA esa es la 200 esa esa moto tiene motor derivado de KTM no es muy comercial ella viene adoptando como un estilo, no sé, como rooster, o de esa gente que le gusta ese estilo como cofre racer por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, les explico un poco venden una maleta que es magnética y usted la coloca aquí en el centro del tanque ¿para qué? la moto es buena suspensiones WPAP, que son las mismas que incluyen las KTM, entonces comparten mucha tecnología con KTM me he hecho el motor de la KTM 200 miren su faro, faro en LED de esa viene una 400 la 400, si no estoy mal y ya sacaron una nueva versión de pronto, que no me gusta esa moto que es muy cortica y es muy incómoda pero existe y es un exótico porque uno no la ve todos los días entonces, ahí está a ver, ¿qué más? muy bien, vamos a seguir esperando miren esa pulsa, con key racing no me lo digas no me lo conté estamos viendo una MS esa tiene que tener key racing vea, tiene estabilizador direcciones, su personalizado su cúpula mejor dicho exótico eso es uno de los clásicos si usted se encuentra con esa bestia corra a ver esta esta es una 350 dale, dale a decir una cosa vea una de R350 esto no se ve todos los días gente de R350 uno ve la 650 pero la 350 llevo años sin verla la verdad nunca la había visto primera vez que ve un exótico de estos muy bacana una cara de sorprendidos no no, primera vez que una T50 pero de niño mi sueño era una de esas una Krypton pero no hacía en Krypton sino es la más antigüita a la 200 esa casi no se ve en la calle vamos a ver que más encontramos acá aunque todavía tengo el sueño de tener una Vespa ¿una Vespa? si eso es MT ¿cuál? ahí de delante el señor eso es una MT15 aunque esa esa si es muy comercial esa no lleva mucho tiempo de que pero tiene ojitos mira, tiene ojitos tiene ojitos unos ojitos bastante lindos y nada si, son bonitos a minutos entonces hace por segunda parte lo dejamos así gente, ¿cómo les parece? que nos echaron la seguridad si, entonces no podemos seguir buscando motos excelentes así de bonitas lo más agogo pero no habían más la verdad en el momento no habían más pero si nos regañaron ¿pa' dónde vamos nosotros? no, para hablar acá bueno nos dijeron pues que no podíamos seguir grabando ni nada de eso pero pues ya ya grabamos todo lo que teníamos que grabar ya ustedes vieron los exóticos que traen aquí al mall de Florida en la ciudad de Medellín díganos ¿qué otro centro comercial quieren que visitemos? para ir a visitar su parqueadero y mirar lo más agogo que puede llegar a ese centro comercial de nada nos vemos en una próxima si, como dije anteriormente suscríbete y dale like para que les quede en las redes active la campanita y chao nos vemos en próximos videos gracias por ver el video